Saliendo de la sede del Comité Olímpico Dominicano, va a iniciar el recorrido de la Antorcha, martes 20 de este mes de noviembre, recorrido por la 32 provincias, que va a culminar en la provincia Sede, que es la provincia Hermana Mirabal, en el acto de apertura para el que está previsto un gran espectáculo en el inicio de estos decimocuartos Juegos Deportivos Nacionales Hermanas Mirabal. Y debo anunciar también que este domingo inicia un programa de televisión, encapsulado, de caminos a los Juegos Nacionales, que semanalmente se va a pasar hasta la fecha de los Juegos, que va a ser una especie de orientación, de información de todo lo que tiene que ver sobre los Juegos, tanto de datos históricos como todo lo que ha sido el esfuerzo preparatorio para hacer realidad la realización de estos decimocuartos Juegos Deportivos Nacionales. Son caminos a los Juegos Nacionales. Este es un programa de televisión que desarrollaremos todos los temas concernientes a nuestros Juegos Nacionales, entrevistas centrales con los principales responsables del montaje de estos Juegos y con autoridades y representantes de la provincia, Sede, Federación, Equipos Atletas de la Zona, tanto como nacionales como del exterior. La conducción estará a cargo de mili de mollas. Eso empieza este domingo por el canal oficial del deporte dominicano, Colindo TV, donde se va a pasar ahí recurrentemente recurrentemente durante el día. También se va a pasar por Radio Televisión Dominicana y otros canales que se van a sumar a pasar el contenido de estas importantes informaciones que se van a dar para que todo el mundo esté identificado el ritmo que marchan los decimocuartos Juegos Deportivos Nacionales en Maramiravaca. Y en el día de hoy, como el sábado empieza el recorrido, el recorrido va a estar acompañado del...